En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Octubre 2, 2017, del Santo Evangelio según San Mateo. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les aseguro que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Conviene tomar del profeta Zacarías, me fue dirigida a mí Zacarías la palabra del Señor. Yo siento por Sion un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Regresaré a Sion y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará ciudad fiel. De nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén. Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes, ¿acaso va a ser imposible para mí? Yo salvaré a mi pueblo y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo y yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia. Y del Salmo 101, cuando el Señor redifique a Sion y aparezca glorioso, temerán al Señor todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Muy bien, el día de hoy estamos celebrando la memoria de los santos ángeles custodios. Hoy, con gran alegría, Dios me permite a, en un tiempo más, en un rato más, celebrar la Eucaristía. Y particularmente, el día de hoy, voy a pedir por todos ustedes que me escuchan y también por mí. Hoy es mi cumpleaños, el cumpleaños de mi fecha de nacimiento, por eso me llamo Ángel. ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Quién es el más grande en el reino? Los apóstoles, que aún después de vivir un tiempo con Jesús, siguen pensando todavía como paganos, como nosotros también. Hacen una pregunta totalmente humana. ¿Quién es el más grande de los cielos? Probablemente se esperaban que el Señor les dijera, mi Padre es el más grande. No sabían ellos, ¿qué esperaban? Probablemente tenían esa idea, que el Señor contestara, mi Padre es el más grande. Pero el Señor sabe lo que hay en sus corazones. Llama a un niño y lo pone delante de ellos, en medio, y les dice, si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino. Qué terrible es esto, qué terrible es esto. Eran sus discípulos, sus apóstoles. El Señor les dice, si no cambian, no entrarán. Ya tiempo atrás, Simón Pedro tomando la palabra le había dicho, Señor nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Y Jesús había dicho, les aseguro que nadie que haya dejado casa, padres, esposa, hijos, negocios, por mí y por el reino dejará de recibir en este mundo tribulaciones y en la vida que viene, el ciento por uno. Ya había prometido la vida, pero aún siguiendo al Señor, si no nos hacemos como niños, no vamos a poder entrar al reino. ¿Qué pasa aquí, pequeño como este niño? Un niño no tiene pretensiones, no quiere ver si se sienta en la cabecera del banquete, si entra en el primer lugar, si alguien le va a dar un beso en la mano, si le van a reconocer. Si lo van a gloriar, si le van a dar aplausos, no le interesa, ni siquiera eso tiene en su mente, tiene un corazón puro. Y nosotros tenemos muchas veces tantas cosas, empezando desde aquellos que tienen una jerarquía alta. ¿Por qué no me saluda como es debido? ¿Qué le pasa? ¿No sabe quién soy? Hasta aquel que pueda tener la denominación más pequeña, pero que lleno de soberbia, piensa, yo también tengo mi nombre, yo también debo de... No, hermanos, ojalá que pudiéramos hacernos todos como niños, sencillos. No puedo dejar de comentar el día de hoy también, lo que dice el Señor, cuidado con despreciar a uno de estos niños. Sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi padre. Y en este momento yo quisiera preguntar, queridos hermanos, aquellos... Aquellas personas que abusan de niños, ¿acaso piensan que se van a salvar? Aquellos que los abusan, que los maltratan, que los matan, piensan que Dios no se da cuenta inmediatamente. Terrible fuego de la gejena para ellos. Y Dios nos salve a todos los demás de no ayudar y no auxiliar a uno pequeño. Y pequeños, queridos hermanos, no solamente son aquellos niños pequeños en edad. Uno de mis maestros en el colegio de Salesianos, cuando estaba en la primaria, enseñándome a mis hermanos mijes, los mijes son un cierto tipo de etnia en Oaxaca, me decía, mira, ellos también son nuestros hermanos pequeños. Pequeños, pequeños porque no tienen las mismas posibilidades ni se les reconocen los mismos derechos. Pequeños porque los vamos marginando como sociedad. Te has puesto a pensar, si por el partido que tú votas, ellos promueven verdaderamente esa justicia para todos, ese bien para todos. Marginar a aquellos que están en el lecho por ser enfermos, porque están demasiado viejos, porque tienen alguna enfermedad en la particular, también son nuestros hermanos pequeños. Y también tendremos que responder, particularmente, queridos hermanos, por todos aquellos cientos de miles inocentes que son asesinados por sus propias madres en el propio vientre de ellas. Y nosotros nos hemos puesto de acuerdo para decir por ley que eso está bien. En cabeza de qué persona torpe puede caber el hecho de que quitarle la vida a un humano está bien. Y a todos esos magistrados que han votado que sí, yo les pregunto, ¿acaso esa esa persona, y si no le quieren llamar persona, diría yo, entonces, ¿acaso ese cuerpo no es humano? ¿No tiene un ADN diferente al de la madre y al padre? ¿No se le podría identificar perfectamente al tener un ADN que no es de ninguna otra cosa, sino de un humano? Y que en acto será un cuerpo pequeño, pero que en potencia es también tan humano como tú y como yo. Tendremos derecho de quitar la vida a él. Por todo eso vamos a responder. Que el día de hoy nuestros ángeles custodios intercedan por todos nosotros para que la luz del Altísimo descienda en los corazones de todos nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.